¿Por qué? Porque va a haber que con este caso, que la prominencia ósea, por ejemplo, ya sea del tobillo, ya sea del codo, por ejemplo, de la zona sacra, sobre una base plana, digamos de esta manera, ¿qué es lo que sucede? Los tejidos. Y al haber eso, pues, si no hay oxigenación, vamos a observar que no hay una oxigenación adecuada. Y una vez que se empiezan a necrosar, bueno, básicamente ya hay etapas. Vamos a observar una zona eritematosa, una zona enrojecida, ¿no? Luego vamos a ver una formación de ampolletas, donde empieza a ver, hablando de las capas, ¿no? Que podría afectar una úlcera por presión. Y ya con nosotros nos encontramos una OPP. Ya empieza el problema, básicamente. ¿Por qué hablamos que empieza el problema? La ruptura de la piel, ya estamos afectando no solamente la epidermis, sino también parte de la dermis. Una vez que ya hay una abertura, o sea, ya hay una herida, ya empiezan los problemas, ¿no? Porque si no hay un tratamiento, un cuidado adecuado, no hay, lo que probablemente va a empezar a deteriorarse comúnmente. Y ya no va a ser una OPP de grado 2, sino va a ser de grado 3. La solución a esta OPP va a ocasionar una mayor ruptura de la superficie, ¿no? Que es lo que comúnmente vemos. Otra situación que también nosotros observamos, la desmovilización, también es el estrenimiento, ¿no? Que es la consultación. ¿Y eso por qué? Porque el paciente, pues, no se da un proceso de digestión adecuada, y el paciente mantiene mucho tiempo la OPP en el intestino grueso, y no ayuda con todo este proceso de la digestión, porque es un proceso lento, porque el paciente no tiene un perestantismo final, perjudicaría también a la eliminación de la tensión, ¿no? ¿Qué más? Si tenemos un paciente que está por desprendimiento, a la vez es un paciente que no quiere consumir líquido, o que ha perdido la capacidad, ya estamos teniendo un paciente que puede tener quizás de cosas, ¿no? Ya puede tener una sonda, ¿no? Entonces, imagínense toda la situación que es eso. Ahora, un paciente que ya ha tenido, que está en un postoperatorio, o sea, que ya ha tenido que requerir de un proceso de rehabilitación, para que nuevamente vuelva a tener la funcionalidad del área discapacitada o derecha, dependiendo de dónde haya sido la apertura, ¿no? Y tiene que hacer esta rehabilitación de esa área, ¿no? Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de ejercicio a trabajar, tanto en dos tipos, les voy a decir esto, uno que se conoce como activo. Cuando nosotros vamos a hablar de ejercicios activos, y esto va a ir enfocado también parte de la rehabilitación, por más discapacidad que pueda tener, ¿no? Pero, vamos a ver que la discapacidad no es de que, claro, tiene osteoporosis, pero todavía no ha tenido una consecuencia, porque quizás todavía no ha llegado a una caída. Evita esta caída y evita esta fractura, está haciendo algún tipo de actividad, por ejemplo, anteriores, nomenclos inferiores, haciendo pequeñas caminatas, ¿no? Es un paciente que por sí solo podría ser pasivo, que es lo que sucede. La mayor parte de estos pacientes ya han tenido una patrosis de postración, o sea, en una caja, ¿no? Y ahí, esos pacientes por sí solos no participaría, en este caso, ya la persona encargada de este tipo de procedimientos, ya sea el terapia o cuidado de este paciente, para poder intervenir, y básicamente nosotros, o sea, la persona que lo va a asistir, ¿no? Para que ayude nuevamente, ¿qué cosa? A que pueda recuperar la funcionalidad. Muy bien, vamos a seguir continuando entonces. Muy bien, entonces, antes de seguir continuando, un poco un margen más amplio acerca de la rehabilitación, y en qué tipo de pacientes o qué tipo de patologías podrían darte. Vamos a hablar acerca, entendemos por la palabra, envejecimiento, ¿no? Ya estamos hablando de un proceso, ¿no? Y esto, como tenemos aquí, ¿no? Implica cambios físicos, cambios mentales, implica cambios sociales. Cuando hablamos, no sé, de áreas de nuestro cuerpo donde el paciente ya no va a poder, pues, quizás, ¿qué podríamos generar? Por ejemplo, el corazón ya no va a funcionar adecuadamente, los riñones ya no va a funcionar adecuadamente, los riñones ya no va a funcionar adecuadamente, el área osteomuscular, estamos hablando de todo este tipo de músculos con los huesos, ya no van a tener, por ejemplo, ¿qué podemos mencionar también, no? Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el corazón, o como, ya van a tener una alteración. Y esto es bastante relacionado con el proceso de envejecimiento. El área mental, ¿no? O aspecto psicológico, ¿cómo es que también eso se va a ver afectado, no? No solamente estamos hablando de las patologías de salud mental, ¿no? Porque algunas me van a decir, mis, alguna demencia, tienen alteración del área cognitiva, el paciente ya no puede comunicarse, ya no puede hablar, es cotidiana de forma adecuada, no. Muy aparte de esta área de salud mental, vamos a irnos en el, por ejemplo, a hablar del pensamiento, o sea, vamos a hablar básicamente de todo el enfoque psicológico. Muy duro, porque lamentablemente una persona que tenía todavía 50, 60 años, que es, por ejemplo, se encuentra laburando en alguna entidad, ¿no? Todavía, pues, tiene sus amigos, no depende de nadie, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ya llegamos a los 65 años, no va a laborar? Quizás hay un alejamiento, ¿no? De todo este ámbito, entra en un grado de depresión. Y a la vez va a empezar a darse una crisis de ira, ¿no? Es porque hay muchos factores que podrían influenciar. Y no solamente ya los también en los cambios sociales, porque a veces la misma familia, el mismo entorno familiar, condiciona más depresivo, porque quizás los hijos, las familias, ya no lo consideran como una persona, pues, quizás, él es el que aportaba, el que trabajaba, el que tomaba las decisiones, pero de esta manera, pues, empieza a ver ese aislamiento, ¿no? Ya no lo toman, entra en un grado de depresión bastante, bastante complicado. Y empieza el aislamiento, ya que el entorno que le rodea al adulto, pues, lamentablemente, no es tan motivador que el daño, ¿no? O sea, como dicen, ya está muy anciana, ya no tiene la capacidad de hacer estas actividades, ¿no? O sea, múltiples cambios podrían afectar directamente en nuestros adultos mayores. Ahora yo les digo, un problema de capacidad en una persona, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinarían? Un problema de salud mental. Por ejemplo, ¿no? Ustedes qué opinan, ¿no? Los que están en el chat, les puedo leer, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, claro que es más de salud mental. Claro, o sea, ahí, ¿no? Un problema de salud mental llega al capacitar a una mujer. Esta persona ya no quiere salir a la calle. Esa persona empieza a aislarse. Cuarto, digo esto, porque, bien claro, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando habla de un nivel, ¿no? ¿En qué aspectos? ¿En el aspecto físico, psicológico o el área mental? Nosotros tenemos estas tres áreas que les acabo de mencionar, que es el área física, el área psicológica y el área física. Entonces, voy a tener a una persona sana. Pero si esto se rompe, porque el área de salud mental lo voy a dejar de lado. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Un activo, ansioso, ¿qué es lo que va a suceder? Empieza a afectar en el área física, ¿no? Y al haber una baja de las defensas, ¿qué es lo que hace? Está en condición de enfermedad. Entonces, imagínense hasta qué nivel podría llegar un hecho lo más común, ¿no? Las enfermedades que tenemos aquí, que son las dementias, por ejemplo, tenemos el Alzheimer, tenemos las dementias, pero dementias patológicas. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, si bien es cierto, ya va a tener un proceso de envejecimiento, pero no una dementias patológicas. Porque hablamos patológico cuando en dificultar, ¿no? Que el adulto mayor pueda realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, estamos hablando de la higiene, alimentar, vestir, ¿no? Que son parte de las actividades básicas de todas las personas. Esta es una patología, ¿no? Que vamos a ver que va a afectar porque tiene un proceso, una etapa avanzada. ¿Qué es lo que sucede? Llega a postrar a nuestro paciente. Básicamente ya estamos viendo que no va a tener la movilización del cuerpo. O sea, ya empieza a haber muchos problemas. En un parque involuntario se empieza la retirada del cuerpo. Y es importante que los pacientes también tengan la habitación, ¿no? Para que no pierdan, en este caso, esta crisis para que puedan continuar su vida diaria. Muy a pesar de todo, de que estos enfermedades sean... Todos esos cambios que ustedes ya están viendo aquí van a afectar, ¿no? Van a repercutir sobre la humanidad. ¿Por qué hablamos de la capacidad funcional? Porque son de las actividades que el adulto realiza mañana. Te va a lavar al baño, se lava los dientes, se lava la cara. La persona que te lleve hasta el baño, tú lo puedes hacer de forma independiente, ¿no? Porque eres una persona que se está perdiendo esa capacidad funcional, tú no la puedes hacer. Necesitas de alguien que te asiste. Necesitas de... Muy bien. Y esto que va a ocasionar justamente lo que mencionaba, ¿no? Justamente hay una perdiente u otra para que le pueda ayudar a cumplir parte de las actividades básicas diarias, ¿no? Va a necesitar, de ejemplo, le lave la carita, le doy un baño, le doy, por ejemplo, las prendas de esta persona. Ya se vuelve completamente dependiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, hoy intentamos parte de esta rehabilitación para tener un poquito más de margen más amplio. Antes de... Un momento que te voy a proyectar. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan en el chat. Yo les voy a responder en el chat, ¿ya? No hay ningún problema. Me gustaría que ustedes coloquen sus preguntas o tipos de casos de pacientes que ustedes ya tengan que tengan su cuidado, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la importancia que tiene, pues, la rehabilitación, ¿no? Por parte, que el paciente recupere la autonomía. O sea, todo lo contrario de una situación de discapacidad, ¿no? Vamos a ver esta. Bueno, pues, vamos a ver esta. Bueno, pues, vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Para recibir... Hola, soy la licenciada Lucía Cárdenas, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación y en alianza con el programa de gobierno. Hola, soy el ejercicio en el paciente adulto mayor con osteoartrosis. La artrosis es un trastorno degenerativo de nuestras articulaciones y hoy vamos a hacer ejercicios de artrosis. Bás rodillas, flexiones, primera, flexiones, segunda. Muy bien, ahora le voy a indicar que levante la parte glútea hacia arriba, levante, levante. Muy bien. Este ejercicio va a ser mantenido por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y baje lentamente. Muy bien. Por la mitad de la espalda. Este ejercicio lo vas a realizar 5 repeticiones manteniendo 5 segundos arriba, siempre a tolerancia del paciente. Este segundo ejercicio de fortalecimiento de cuatriceps lo puede hacer sentado. 3 y baje lentamente. Eso es. Este ejercicio lo vas a realizar 5 repeticiones manteniendo 3 segundos en cada lado, tanto derecho como izquierdo, siempre preguntando la tolerancia o cómo le está yendo en el ejercicio. Señor José, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Y vamos a apoyarnos también de la silla. Este ejercicio es de resistencia con nuestro propio cuerpo. Le voy a indicar al paciente José que baje lentamente, baje, 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 baje y se mantenga en esta posición para el fortalecimiento del cuadriceps. Muy bien. Igual, este ejercicio lo vas a realizar 5 repeticiones manteniendo 5 segundos, siempre a tolerancia y preguntándole cómo está el paciente. Señor José, ¿cómo está? Muy bien. Las manos en el borde del respaldar de la silla. Voy a indicar al señor José que levante las piernas en esta posición. Uno y abajo. Pa y abajo. Muy bien. Lo va a realizar 5 repeticiones consecutivas por cada lado, tanto el lado y abajo. Muy bien. Lo va a realizar 5 repeticiones consecutivas por cada lado. Ya está. Como ustedes pueden observar en el presente, veo que ha estado un poquito alterado, ¿no? Por el tema de la pierna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga este problema de la artrosis. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que opinan ustedes? Nosotros estamos observando que este paciente adulto mayor, estamos hablando de ejercicios activos, ¿no? Básicamente porque el adulto mayor es el encargado de poder revisar muy bien. Son activos, ¿no? Y esto te va a permitir, a la vez también, ¿no? Por más que tenga este tipo de seguridad, puede tener la capacidad de arrastrarlo sin ningún problema. Y básicamente, con estos ejercicios, darle mayor protección, ¿no? A nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo que también nosotros estamos buscando con un tipo de tratamiento. Es importante también para nosotros, durante todo este proceso, hacer una valoración general. Básicamente, esto es una herramienta, ¿no? Que vamos a utilizar para poder hacer, yo puedo evaluar, ¿no? Los miembros superiores, puedo evaluar los miembros exteriores, ¿no? Dependiendo de lo que yo le puedo indicar, ¿no? Para ver, por ejemplo, los músculos, por ejemplo, del bíceps, ¿no? En la parte superior, que hay una adecuada rotación interna o externa de la parte superior de nuestros miembros. Por ejemplo, yo le podría indicar al paciente, por favor, usted me va a tratar de llevar los brazos o va a colocar las manos detrás de la cabeza. Pero, ¿qué sucede si yo, al intentar hacer este tipo de estudios que estoy evaluando, no puede y se queda ahí? ¿Qué ustedes están observando? Que ya tenemos un problema de colocar las manos completamente detrás de la cabeza. Esto implica de que el adulto, uno, no va a poder peinarse, quizás no va a poder lavarse. Entonces, ya estamos detectando, no lo puede hacer, podrían afectar parte de la vida diaria del adulto. Yo lo digo ahora, vamos a la rotación externa. Ahora le digo, señor, vamos a llevar las manos detrás. Pero, ¿qué sucede si el adulto no puede llegar a colocar las manos completamente? Quizás una vestimenta completa, ¿no? No poder quizás colocarse en parte de su vida cotidiana. Y es importante que nosotros hagamos nuevamente recuperar lo que es la autonomía. Recuerden que nosotros estamos hablando mucho del tema, muy aparte del área de discapacidad. Ahora, dentro del diagnóstico multidimensional, porque vamos a tener que evaluar todas las áreas donde nosotros vamos a empezar a categorizar. Uno, por ejemplo, el adulto mayor es capaz de ir al baño por sí solo o no es capaz, haciendo una valoración. El adulto es capaz de caminar, por ejemplo, por sí solo, hacer los bastones, ¿no? O quizás necesita de alguien que lo acompañe siempre, poder quizás alimentarse por sí solo o requiere de una asistencia para que pueda consumir su salud. Nosotros vamos a evaluar. Con ello, nosotros podemos categorizar y ver la situación de la adulta. ¿Es independiente o es totalmente dependiente? Y justamente nosotros, para el lugar, el médico geriatra, ¿no? Y dependiendo de ello, ya le indica los cuidados, ¿no? Y el tipo de atención o las las, ¿no? Por ejemplo, acá, las escalas que nosotros mayormente utilizamos. Ver aquí, que es una escala que va a ir relacionada a las actividades de la vida diaria del adulto. Podemos acá evaluar, ¿no? Irse, poder ir al baño, ¿no? Es importante poder hacer esa evaluación. Bueno, a la vez, ¿qué es lo que también ustedes van a poder evaluar? Y con este índice que nosotros, ¿qué vamos a lograr? ¿No? Con el índice de Bartel nosotros mismos, ¿no? Y es importante que nosotros veamos esto. Y así con todas las escalas que va a Batch, para ver el grado de depresión, ¿no? Por ejemplo, la escala de Hamilton, lo que es la depresión y la ansiedad. Evaluar, ¿no? Con este tipo de escalas. Y dependiendo de ello, va a ser un diagnóstico. Direccionar, básicamente, la intervención que nosotros vamos a poder realizar. Ya sea, por ejemplo, el tipo que podemos fortalecer. Si es una discapacidad del área de mental, también vamos a fortalecer. Quizás es un paciente que ha perdido las capacidades cognitivas básicas. No, entonces, vamos a hacer para evitar que esto se complique. Entonces, es importante hacer toda una opción. Ya se da un plan de tratamiento. No solamente queda ahí, sino que se tiene que hacer un completo. El seguimiento implica que nosotros estemos verificando si es que hay algún cambio. Si el adulto llega a recuperar, todavía fortalece o no ha fortalecido. O debemos continuar todavía la rehabilitación, completamente su independencia. Porque recuerden que nosotros estábamos hablando del grado de independencia. Es importante hacer este tipo de evaluación. Muy bien, vamos a continuar entonces. En el chat, al final, yo les voy a responder. Listo. Dentro de los objetos que tenemos aquí, uno básicamente es conocer la situación basal del paciente. Para poder identificar cuál es la situación o el área discapacitante del adulto. Mejorar la presión diagnóstica. Verificar cuál es un problema con riesgo de caída por causa de una osteoporosis. Si es un paciente que tiene hipercamentos a la hora. Hace totalmente un descontrol del manejo de los alimentos que venían de sodio. Entonces, estoy condicionado de que este paciente podría tener un ACV, por ejemplo. Entendiendo de ello, ya nosotros vamos a hacer qué cosa la evaluación. Evaluamos también qué más. La repercusión, fosicidad puede o no puede hacer algunas actividades. Y a la vez, nosotros implementamos los desatramientos. Entre los planes de cuidado, que nosotros debemos ya tenerlo en cuenta, es básicamente actividades de poder recuperar su autonomía. Por ejemplo, qué tipo de cuidados voy a hacer en los superiores y inferiores. Quisiste hacer pequeños masajes. Por ejemplo, con movimientos ligeramente de los dedos, después de la muñeca. Movimientos circulares. Por ejemplo, implodo. Todo ese tipo de actividades, esto va a depender de la persona que tenga su cuidado. Es una persona que sabes cómo tienes que cuidar a tu paciente. Y ver qué tipo de actividades podrían ayudarte a ti. Además, hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento. Muchos se van a preguntar, ¿cuánto será el tiempo de rehabilitación? El tiempo no es que se recupere en dos días, en tres días. No es así. Estos pacientes pueden, inclusive, dependiendo de la patología discapacitante, tener, inclusive, hasta años. Puede ser seis meses. Y esto va a depender, básicamente, del tipo de patología discapacitante que tenga el paciente. El paciente, por ejemplo. Bueno, el esguince también es una discapacidad, porque una vez que te dañas, no puedes caminar. Porque si hablamos de un esguince de tobillo, por ejemplo, empiezas a tener inflamación. Lo ideal es que tienes que tener. Pero, por ejemplo, un esguince, estamos hablando que no es un esguince grave, sino que es un esguince leve. Puede durar quizás hasta tres. Esguince moderado, porque ya hay una ruptura leve del ligamento. No completo, sino leve. Estaríamos hablando de una... Si, por ejemplo, tenemos un esguince completo, que hay una ruptura completa del ligamento, estaríamos hablando de un promedio de casi dos. Pero si es una patología, por ejemplo, como un ACV, que me están colocando ahí, estos pacientes no llegan a recuperar rápidamente. Puede, inclusive, demorar años en que el paciente recupere. Pero, ¿por qué yo tendría que estar observando y verificando de que realmente el paciente recupere lo más mínimo posible o que haya un tipo de terapia, el tipo de rehabilitación que yo estoy haciendo, si está funcionando, por ejemplo, ¿no? Que si yo estoy observando de que el paciente recupera, ¿verdad? Porque si yo no hago este seguimiento, yo puedo estar haciendo un tipo de terapia. En un paciente, por ejemplo, con ACV, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Por ejemplo, un avance. Porque el paciente con ACV no puede ni siquiera ni mover los dedos. Pero el hecho de ver que el paciente está... De que quizás el tipo de rehabilitación que estoy haciendo sí está dando resultados. Ya más adelante, observar más cambios. Pero, ¿qué sucede si es que yo con este tipo de... Que cambiar el tipo de tratamiento? Porque no estoy viendo avance. Puede pasar dos meses, tres meses, no está siendo muy focalizado. Importante tener también los recursos adecuados para poder... Nuestros pacientes pueden tener un tipo de seguro, ya sea de Minsa, ya sea Exalud, donde él puede recibir un tipo de atención. Y es importante que la persona que tenga, por ejemplo, este tipo de terapias, es importante que los pacientes y tratar de coordinar para poder llevarles a un tipo de rehabilitación. Entonces, el paciente está al cuidado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar observando, viendo, ¿no? Para poder repetirlos en casa, ¿no? Y que este tipo de terapias sea continuado lo que nosotros buscamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro del STRUG lo que va a ayudar es a recoger la información, utilizar ya la información que nosotros van a tener los criterios y a la vez poder indicarnos, ¿no? Qué tipo de tratamiento es lo que va a recibir un discapacitante, ¿no? Todo va a ir focalizado en el área discapacitante que tenga el paciente. Dentro de esta anamnesis, es importante hacer siempre un examen físico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les decía el movimiento del terno, la rotación externa, ya sea, por ejemplo, que yo le diga al señor Juan, a ver, póngase de pie en la cadera si está funcionando adecuadamente o no. Por ejemplo, le puedo decir al señor, también puedo observar ahí, ¿no? La pinza, ¿no? Del paciente. Entonces, ya estamos evaluando, pues, un poco más, sus actividades de la vida diaria de forma normal. Por ejemplo, tenemos que hacer una evaluación de las extremidades, una exploración neurológica, verificar si es que haya tenido alguna lesión. Todo esto en conjunto nos va a ayudar a hacer una exploración y una evaluación mucho más completa, ¿no? Si yo empiezo a evaluar, por ejemplo, el toma, puede ser que este adulto mayor se haya caído, se haya atropezado y haya tenido un golpe en la cabeza, llevado a una instancia hospitalaria, no lo han evaluado, y no han visto si es que haya habido una secuela, ¿no? Que podría dañar bien, ¿no? En el caso del tórax, ¿no? Entonces, es importante hacer una evaluación bastante completa en nuestros pacientes. La evaluación funcional va a ir direccionada, pues, en las áreas, ¿no? De las actividades de la vida diaria. Vamos a ver que este tipo de escalas, bueno, que nos va a ayudar a hacer una evaluación mucho más completa del adulto para realizar sus actividades. Verificar también el grado de dependencia. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? ¿Un adulto mayor es capaz de tener movimientos coordinados? ¿Tiene equilibrio, por ejemplo, al caminar? ¿Por ejemplo, tiene alguna alteración del sistema nervioso o una alteración ocioarcuidad, ¿no? Hacer la valoración sensorial, por ejemplo, ver la agudeza visual, no ve claramente. Entonces, también podría tener un riesgo de caída, ¿no? Porque, lamentablemente, un adulto mayor, uno, porque ya tenemos una masa muscular bastante debilitada, ¿qué es lo que sucede? El hueso ya no tiene soporte. Entonces, estabilidad en las pizadas. A la vez, en el ambiente donde él se rodea, tenemos, por ejemplo, sobre el adulto se tropiece, se pueda caer. Y al final, ¿qué le vamos a aumentar a esto? Que el adulto no tenga una buena capacidad, realmente se puede tropezar y se puede caer. Y en la escucha, también es importante que nosotros se evalde. Después de este tipo de valoración sensorial, también es la valoración nutricional. ¿Cómo se encuentra? Nosotros utilizamos para hacer una valoración nutricional muy aparte del aporte, muy aparte del aporte de alimentos que él va a consumir, tipo de valoración, por ejemplo, acá les voy a colocar lo que se conoce como, vamos a escribir un poquito más grande, un poquito más grande, lo que se conoce como, una pregunta, algunos quizás ya lo conocen, pero ¿qué significa la palabra IMC? Significa índice corporal a identificar el estado nutricional de mi adulto o de cualquier persona. El índice de masa, por ejemplo, vamos a hacerlo así, voy a tener que tener el dato importante, lo que voy a hacer, el peso, y lo voy a dividir con qué? Lo voy a dividir con la talla del adulto. Elevo al cuadrado. Es importante hacer este índice de masa. ¿Qué se hace con este paciente? Él estaba teniendo una talla, vamos a ponerle un ejemplo, que la 1,60 centímetros, que sea la talla del adulto. Ya esa es su talla, la que nosotros vamos a manejar, talla 2 cuando era joven. Pero recuerden, con el proceso de envejecimiento, nuestros adultos mayores tienen que encorvarse, tienen que disminuir un poco de 1 a 2 centímetros, 1.60 centímetros. Entonces vamos a hacer aquí, tenemos acá nuestro IMC, entonces la talla del adulto va a ser 1.60. Ese es lo que me han entregado a mi paciente. O el peso que tenía al inicio, él estaba teniendo un peso aproximadamente de 61 kilos. Según las escalas, en este caso, de la valoración del índice de masa corporal, el grado de desnutrición, cuando nuestro paciente tiene menos del valor normal. Ustedes ya cuando lean, van a buscar, investigar los valores de categorización. Si mi adulto mayor, por ejemplo, tiene menos del valor normal que de centímetros cuadrados, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar el valor, dentro vamos a decir, haya, este adulto mayor está en el peso y en la talla. Si yo, por ejemplo, veo que aquí el peso, puedo decir, haya, el IMC es normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo un adulto mayor que tiene un peso? Podríamos estar hablando de un grado de sobrepeso o de inclusive de un grado de obesidad. Y esto también es riesgo. Nuestro adulto y tampoco puede estar ¿en qué cosa? Tampoco puede estar en un grado de obesidad. Lamentablemente, uno, que va a haber una disminución de todo, pues no de calcio, de fibra, procesos internos en nuestro cuerpo. Si hay un grado de obesidad, es lo que tenemos acá. Vamos a ver, esto que el paciente tenga osteoporosis, porque nada te va a asegurar de que por más que el paciente sea gordito, situación de salud no te condiciona que yo tenga un paciente saludable. Eso sí no tiene ninguna relación o valoración. Y si es que ya la encontramos en un grado de nutrición, pues darle los alimentos, las proteínas, hacer una coordinación con la nutrición para mejorar esta situación de salud. Es importante hacer todo esto. Muy bien, algunos índices que podemos utilizar, por ejemplo, el índice de CAT, por ejemplo, las causas básicas de la vida diaria. Por ejemplo, miren lo que vemos acá. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Por ejemplo, ¿sólo o es necesario que alguien lo acompañe? Y lo vamos marcando. El adulto, ¿se viste, por ejemplo, la necesidad de ir al baño? ¿Es dependiente o es independiente? El que se pueda transferir de la silla a la calle, ¿no? Que haya continencia a los incínteres, por ejemplo, que tiene la capacidad de controlar. La incontinencia, excelente, ¿no? Pero si hay un grado de incontinencia ya estamos viviendo problemas. Con respecto a la alimentación, es importante que ustedes manejen estos índices para poder categorizar el grado de dependencia. Otro índice que es el índice del laptop, que nos va a dar también a evaluar la evaluación funcional. Por ejemplo, lo puede hacer por sí solo o necesita que alguien lo haga. Por ejemplo, prepararla. ¿Lo puede hacer aún o es necesario que otra persona lo realice? Usar medios de transporte. Todo esto es importante para hacer una evaluación y decir, no, este paciente es independiente. Y también evaluamos lo que es la clasificación funcional de la marcha. Lo que ustedes ven aquí, clasificación funcional de la marcha, por ejemplo, estamos evaluando. ¿El paciente tiene la movilidad o no tiene la movilidad? Por ejemplo, camina con gran ayuda, camina con ligero contacto de una persona, camina con camino independiente y salva, o sea, que puede subir las escaleras. Miren, como nosotros estamos evaluando la capacidad de la marcha del adulto. Imagínense, escalas que se puede utilizar para hacer una valoración de nuestro paciente. Luego, ahora, dentro de estas características que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, uno, que el envejecimiento es un proceso irreversible. Yo no le voy a decir ya una persona de trabajo y vamos a tener nuevamente 20 años. Eso no se puede hacer. ¿Cuántos quisiéramos? Yo también, vamos a volver el tiempo y decir, avanza el tiempo, esto no se detiene. Por eso se le dice que es un proceso irreversible. ¿Qué más? Y a la vez, nosotros vamos a ver que todo este proceso del envejecimiento empieza en la función de la reserva funcional, o sea, de las capacidades funcionales del adulto. ¿Cuáles serán, por ejemplo, las características? Acá las tenemos. Una, el envejecimiento le va a dar a todas las personas desde que nosotros estamos en la barriguita de nuestra mamá hasta que nacemos, acá ya no somos bebés, ya no somos niños, ya no somos adolescentes, ya no somos jóvenes, ya no somos realmente dicha envejecimiento. Pero en realidad nosotros envejecemos cada día, porque cada día cambiamos, o sea, nuestro cuerpo sufrecamos, ¿no? Por ejemplo, nuestros ojos son más grandes, más pequeños, o sea, todo nuestro cuerpo cambia. Es irreversible porque no puede detenerse, tampoco puede revertirse. Yo te digo, ya, vamos a retroceder el tiempo. ¿Qué más? Tenemos que es heterogéneo, es individual, porque hay una declinación funcional, ¿no? Varía también, o sea, es como decir, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo sufrir o puedo tener un deterioro en una persona, no, no te voy a decir, no, pero yo tengo mis 65 años y yo me encuentro totalmente activa, ¿no? Que sí, que tiene la misma edad y puede acontecer muchas patologías, ¿no? A veces esto también depende mucho del estilo de vida que cada persona, una reserva, ¿no? Y con respecto a los años va acumulando desechos, acumulando desechos, y ese acumulando desechos se va ya a una alteración directamente en la función del órgano, ¿no? ¿Qué más tenemos que es del etéreo? Porque lleva a una progresión de nivel, al nivel del sistema cardiovascular del corazón, el corazón que nosotros cuando vemos a un neonato, un recién nacido, por ejemplo, vamos a ver que la frecuencia cardíaca es 60, 180 latidos por minuto. Si yo, por ejemplo, yo te tomo ahorita y yo te... ¿Qué? Porque ya no estás en la edad, pues ya no eres un neonato, un neonato puede tener los 160 latidos por minuto, no se dice todo, está nuevecito, ¿no? Todavía no ha habido implicancias de alguna enfermedad, que haya una afectación directamente a nivel cardíaco. Pero en una persona ya que tiene 30, 40, 50 años, por respecto a agregarle, pues, los problemas que te suman también en nuestro medio, ¿no? Ya el corazón no va a funcionar. Como les decía, hay una discusión de la masa muscular y nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro corazón básicamente que el ventrículo, ¿no? Que da prácticamente la funcionalidad y que todo nuestro cuerpo pueda tener un suministro de hemoglobinas en el transportador del oxígeno. Entonces, si nuestro corazón ya no funciona bien porque este músculo de la contracción por ende no va a ser un buen flujo sanguíneo y todos nuestros cuerpos, no todos nuestros organismos se empiezan a alterarnos, están irrigados de vasos sanguíneos y necesitan oxígeno. Ya estamos viendo de que de un problema empieza a haber múltiples problemas. Y intrínseco porque no, a veces no se debe a factores ambientales modificables. No, no quiere decir que yo cambio el ambiente 20 años, no es así, no, eso no tiene nada que ver, sino simplemente esto es un proceso irreversible. Son las características básicas de este proceso. degenerativo, bueno, vamos a tener un proceso de cambios, también un proceso de pérdidas, ¿no? Y en ese proceso degenerativo que es lo que ustedes van a encontrar un cambio de la postura, la dolor cervical, la proyección del hombro en sentido anterior, Se viene para adelante, por ejemplo, la siniflexión de la rodilla, ¿no? Ligesta, ¿no? Empieza a haber, por ejemplo, la talla también se empieza a ver afectada, la estatura disminuye, ¿no? En los músculos, las fibras musculares disminuían su diámetro, por eso hay una reducción bastante notoria, ¿no? Y por eso es que no brinda un soporte adecuado a los huesos, ¿no? El esqueleto, en el sistema óseo, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, empieza a haber una disminución de la fuerza de la contracción, lo que les decía, por aumento de la infiltración de grasa, bueno, acá es importante mencionar de la enfermedad de las mayores, porque hay una acumulación comúnmente de lo que es el colesterol, y este colesterol, ¿dónde se va a alojar? Justo en la capa íntima, digamos así, la íntima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si estas grasas empiezan a acumular, es una rigidez de las arterias, y las arterias normalmente no son rígidas, sino son el poder distenderse, o sea, distenderse, ¿qué significa? Si es su tamaño, tener la capacidad de poder hacer este cuadro de sangre, pero cuando ya hay esta acumulación de grasa, estas grasas que se acumulan en la capa interna se empiezan a tornar rígidas, duras, casi que ya no sea flexible, sino que sea rígida, ¿no? Y a la vez, ¿qué es lo que ocasiona? Empieza a ocasionar pequeño el mismo volumen de sangre, o sea, que ya no tiene el espacio suficiente. Si el espacio durante es así, la grasa ha ocupado todo este espacio, ¿no? Entonces imagínense, ¿y esto qué es lo que va a condicionar? Pues, el levantante es común, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Las arterias también reducen la velocidad de conducción, de los les, las venas se vuelven bastante sensibles, bastante delgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya no hay una adecuada circulación sanguínea, porque el corazón ya no está trabajando adecuadamente, tenemos, hay que sumarle la enfermedad de la arteriosclerosis, vamos a sumarle, estas venitas se torna bastante difíciles, y por ello que cuando nosotros le colocamos un medicamento a un paciente en plena que es adulto mayor, tiene la facilidad de poder romperse, porque se vuelven como si fueran un paciente muy muy dedicado a su necesidad. Entonces, ya propiamente he dicho de lo que son dos técnicas, ¿no? Que básicamente lo que queremos es ayudar a prevenir, recuperar y adaptar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el fisioterapeuta va a necesitar todos los conocimientos, las técnicas que están relacionadas justamente con eso, que es la prevención, el alivio y el tratamiento de los trastornos del movimiento que van a, ¿no? Y también van a ser dependiendo con la edad y relacionados bastante con consecuencias psicológicas, sociales, patologías físicas, ambientales, propios del proceso de envejecimiento, ¿no? Dentro de las, por ejemplo, es importante entrenar al paciente para una máxima independencia, prevenir y tratar complicaciones interrecurrentes, optimizar las funciones remanentes, reintegrar al paciente nuevamente en la comunidad, incluir, o sea, que lo que yo busco con la rehabilitación es que el paciente nuevamente recobre su vida, recobre su vida normal, recobre qué cosa, que recupere la máxima independencia, que recobre la autonomía, es lo que nos va a dar dentro de la sociedad, ¿no? Y a la vez, poder mejorar también su calidad de vida, ¿no? Juntamente con el apoyo también que es importante. Fundamentos que tenemos aquí. O sea, que es la bonita, que saca con todas las funciones que ustedes van a ver dentro de los fundamentos de la tercera edad, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar, no? Uno, ¿en qué pacientes va a ir enfocado? ¿Qué pacientes necesitará rehabilitar que tienen una edad, por ejemplo, bastante avanzada, ¿no? Va a ayudar, por ejemplo, a darle mejor calidad de vida? Pacientes que sean menos frágiles, que tengan menor discapacidad, ¿no? Que va a ir enfocado en pacientes que tengan cuadromédicos agudos y crónicos, mejor otorgar, en este caso, la calidad de vida con mayor larga de longevidad, ¿no? Que darle mejor calidad de vida y que el paciente pueda vivir su vida lo más que no posible. Lo que nos trae, por ejemplo, aquí. Vamos a avanzar. Bien. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de algunos síndromes relacionados mucho con el proceso normal de la edad, ¿ya? Ahora, vamos a empezar primero con la depresión y lo que sería la ansiedad, ¿no? Me mencionaba, ¿no? Que un paciente que se encuentra ya en una edad avanzada, ¿qué es lo que mayormente va a acontecer? Es un paciente que ya se ha aislado, es un paciente que no quiere, en este caso, pues, es un paciente que quizás ya no lo toma en cuenta. Entonces, estos pacientes se deprimen. Tienen una crisis de identidad y esta crisis de identidad yo ahora, que yo tengo, por ejemplo, 70 años, ¿qué voy a hacer de acá para adelante? Muchos empiezan, inclusive, a decir, ¿qué es lo que voy a hacer de acá en adelante? Si ya soy una persona que soy, por ejemplo, que soy, por ejemplo, inútil, poder hacer mis actividades, entonces, es una persona que lamentablemente ya no va a tener esa capacidad, ¿no? Uno de los síndromes geriátricos más comunes y más frecuentes y también que una depresión puede llegar a incapacitar a una persona, ¿no? Altera también, padece, ¿no? Y se va a asociar básicamente con qué cosa. A ver, un ratito vamos a ver acá. Muy bien. También, igual que la depresión, también va a condicionar parte de una inútil en problemas de diabetes. Pacientes que tienen problemas de hipertensión, hay una diabetes emotiva y esto, ¿con qué está relacionado? Con el estado emocional de la mucha ansiedad, con mucha preocupación, se va a subir la glucosa, se le va a subir la presión. Y miren, ¿cómo es? Inclusive puede llevar a superar niveles tan elevados de valores de la subida normal, ¿no? Inclusive podrían llegar hasta la emergencia. Imagínense ustedes, ¿no? Acá, que mayormente se utiliza lo que es el de Yesavage. Ahora, en el caso de la escala de este paciente, ¿no? Para poder hacer una evaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿está satisfecho con tu diabetes? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se encuentra menudo aburrido? ¿No? Son tipos de evaluaciones a direccionar si es que nuestro paciente podría tener algún grado de depresión. Vamos a continuar, entonces, con uno de la marcha y el equilibrio, que es bastante común en nuestros pacientes adultos mayores, ¿no? Este es un problema de la edad, ¿no? Va a representar entre un 15, inclusive hasta un 20% de la edad, ¿no? Hasta cerca del 50% de los mayores de 85 años. Estamos hablando ya de un adulto mayor, ya de otro tipo de edad, ya que podría ser categorizado como un componente básico, que es el equilibrio y la locomoción. Entonces, el tipo de rehabilitación va a ir enfocado básicamente en las pisadas, la locomoción y evitar lo que son las caídas, ¿no? Que podrían ocasionar también otros síntomas geriátricos que son las caídas frecuentes. ¿Cuáles serán pues de caída? Por ejemplo, patologías neurológicas, patologías musculares, osteoarticulares, en tener relación mucho con este tipo de caídas, ¿no? Un paciente que tenga, por ejemplo, una enfermedad, o sea, una alteración directamente en las células nerviosas, musculares, las miopatías, de la columna, el pie plano, ¿no? Son patologías que lamentablemente pues van a condicionar una de ellas rehabilitación, ¿no? Para poder fortalecer básicamente el músculo, ¿no? De un tipo de terapia que se hace en los pacientes que tienen artrosis, por ejemplo. Y también que utilicen lo que es el índice de masa corporal porque la malnutrición va a ser un factor, por ejemplo, debilitamiento de la masa muscular, pacientes con ausencia de una buena SIC. Nosotros, digamos, acorde a este tipo de alimentación bastante estricta, quizá detalle, ¿qué tipo de alimentos debería consumir nuestro paciente para mejorar esto, ¿no? Muy bien. Trascomún en el adulto porque, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los adultos mayores, mayor en este pequeño reparador, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se relaciona mucho con los cambios que se dan en los estadios de sueños durante el día. Puede descansar pequeñas siestas de dos horas. ¿Qué es lo que sucede? Que estos estadios de descanso se empiezan a acumular y cuando llega la noche, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Duerme dos horitas, tres horitas y se está levantando a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, hacer un cronograma, ¿no? Y hacer actividades que nos ayuden a mantener al adulto mayor lo más a tener estos estadios de siestas durante el día que van a dificultar que el adulto consigue un sueño y nosotros mantengamos esto presente para que nosotros también podamos descansar para las personas que asisten a un paciente, ¿no? Porque si esto no se da, ustedes también llegan a estar durante sus actividades del día, ¿no? ¿Qué más? La enfermedad del Parkinson, bueno, la enfermedad del Parkinson, vamos a ver que esta es una enfermedad neurodegenerativa. Un paciente tiene, en este caso, una incapacidad de poder controlar los movimientos, observamos movimientos involuntarios, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes también van a hacer? ¿Qué es lo que ustedes también van a hacer? La solución de un neurotransmisor que es la dopamina. Y la función básica de esta dopamina es de darle totalmente relajado, que no estén contraídos, como se dice, ¿no? De darle la flexibilidad y la capacidad de poder movilizar adecuadamente, no es gente que tiene Parkinson, tiene estos movimientos involuntarios que normalmente empiezan de forma unilateral. O sea que me refiero que empieza siempre de un solo lado. Y de degenerativa porque no tiene cura, ¿no? Tiene una relación con una alteración del sistema nervioso, entonces es importante que estos pacientes reciban tratamientos farmacológicos mediante el médico psiquiatra, unir estos movimientos involuntarios y a la vez también estos pacientes necesitan también rehabilitación de los músculos y las articulaciones. Entonces con la rehabilitación es lo que vamos a ayudar a que él pueda recobrar esta movilización y pueda tratar de mantener su vida y sus actividades de la vida diaria de forma lo más correcta posible, ¿no? Lo sigue continuando, ¿no? Y en el caso del Alzheimer pues es una enfermedad bastante discapacitante porque un paciente con Alzheimer es un paciente que, ¿qué es lo que sucede? Emoria, alteraciones de las funciones cognitivas, ¿no? Es un paciente que tiene muerte de las células cerebrales y es por el cerebro que son por ejemplo el área de guarnique, el área por ejemplo de broca que es el lenguaje, la comprensión de las palabras, la recepción de las palabras. Empiezan a repetir acciones porque tienen una alteración en el área prefrontal, escuchan, empiezan a balbucear, se vuelven agresivos y también a la vez necesitan de un tratamiento farmacológico, ¿no? Para poder aliviar la vida diaria, ¿no? Muy bien. Y el accidente cerebrovascular, bueno, esto también se denomina con la palabra intus, que es bastante conocido y esto es lo que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región de la enfermedad, ¿no? Que tendrán mayormente se hacen pacientes mayores y concretamente más de 50 de los pacientes pues son bastante frágiles, ¿no? Ahora vamos a ver situación de salud que podría causar también la mortalidad del adulto mayor, ¿no? Porque esto está sumado. Entonces imagínense cómo podría afectar todo esto, ¿no? Al completo desarrollo de nuestro COSI tiene que tener un tipo de rehabilitación para poder recobrar, ¿no? una enfermedad como el EPOC que se conoce como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la población adulta mayor, así mismo cuando hablamos de la neumonía que es una enfermedad respiratoria, el EPOC está condicionado pues por todo un conjunto de patologías, ¿no? Por ejemplo, durante todo su periodo de tiempo, por ejemplo, es un paciente que un adulto mayor que vive por ejemplo en la zona rural ha cocinado con leña y este humo que ha aspirado es un condicionante para tener este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que podría causar esta acumulación de humo? Esto se conoce como una fibrosis pulmonar. Este músculo pierde la capacidad de poder distenderse o de poder expandirse adecuadamente del pulmón de poder recibir una cantidad o una porción adecuada de oxígeno del intercambio gaseoso mediante los alveolos. Entonces, si estos alveolos, que estos son los sosteniendo problemas de la capacidad funcional o de las reservas funcionales del pulmón. En el caso del EPOC ya es una situación mucho más crónica, más grave, ¿no? Porque tenemos aquí que hay una obstrucción crónica, estos pacientes no recuperen lo normal, ¿no? Y va a ser causadamente por una inflamación. También puede tener esta repercusión bastante común, ¿no? La neumonía, lo que les decía, ¿no? La pulmonar y esto tiene un origen mayormente infeccioso, ¿no? Que puede ser causado por un virus o puede ser causado por una bacteria. Ahora, por largos periodos de tiempo con estado de prostración en cama, también son situaciones que se podría manifestar, ¿no? Bastante importante tenerlo en cuenta de la masa ósea y ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que el principal riesgo de una osteoporosis es que mediante una caída el paciente tenga una fractura y el único por ciento de que manifieste una fractura de cadera, de columna, inclusive de cualquier hueso distal, ¿no? Y tenemos acá también una enfermedad degenerativa articular, bueno, o también tenemos la pitirraumatoide, bueno, estos se van a asociar básicamente al cartílago, por eso los adultos mayores hijos sí tienen que tener suplementos a base de colágeno, a base de cartílago, ¿no? Para poder fortalecer. Por lo tanto, ustedes van a encontrar cartílago básicamente en las partes distales del hueso, ¿no? Esa partecita blanquecina que ustedes, si ustedes lo comen, esto es lo que nosotros lo conocemos como cartílago, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en un paciente? Este cartílago va a ser una compactación de hueso con hueso, imagínense que este roce que llega hueso con hueso que es bastante doloroso, ¿no? Y es lo que ustedes van a ver bastante, hay una disminución de este líquido que favorece la movilización adecuada de los huesos a la vez de las articulaciones y si esto también empiecen a doblar, como ustedes van a observar en algunos pacientes, ¿no? Muy bien, y pues llegamos a esto, ¿no? Que son las UPP, las UPPs, o lo conocen también, o también lo conocemos como qué, también lo conocemos como escara, ¿no? Ahora, esto mayormente porque era ocasionada por las presiones directamente de una prominencia, o sea, entonces ya estamos viendo todo un conglomerado de patologías, ¿no? Que ustedes van a ver, ¿no? Que es importante que ustedes susten nuestros pacientes. Muy bien, estimados, entonces voy a ver aquí algunas preguntas, preguntas de esos en el chat. Ah, dice, si mi paciente, dice Diana, a ver, quiero ver si es que el más arribita, con depresión no quiere salir a pasear, ¿qué podría hacer? ¿no? Básicamente lo que nosotros menciono, que la persona que tiene al cuidado de la persona primero tiene que favorecer un lazo de confianza, ¿no? Los pacientes tienen que crear un lazo de confianza, ¿no? Creando ese lazo de confianza vas a permitir que el adolescente, ¿no? Esto es importante, porque si tú no vas a saber cómo es básicas, entonces no vas a poder intervenir, por más que lo quieras sacar, por más que quieras que el paciente salga, él no va a querer porque quizás viene o esté esperando que los hijos vengan a visitarlo, que lo vengan a ver para que recién salga a pasear. Ahora, en el mismo domicilio, poco a poco vamos a ir haciendo algunas actividades que podrían ayudar avanzando, actividades que le gusten a él, ¿no? No es actividades que tú le quieras obligar, ¿no? Preguntas que si a algunas le gusta tejer o que si a algunas quieren ayudarte a hacer alguna actividad en la casa, tienes que propiciar la participación. Si ellos quieren hacer era, ellos puedan tener su mente bastante ocupada y disminuir el grado de depresión, que es lo que nosotros tratamos de lograr. Muy bien, dice acá, estos pacientes tienen esta característica de la deambulación, ¿no? Quieren siempre salir a la calle y ello por capa inicial o vamos a hablar de una etapa moderada donde todavía nosotros podemos intervenir porque el adulto es lo que podríamos hacer si es que estamos en el tema ya de la postración en una cama, podríamos hacerle los ejercicios, pasar a estos ejercicios, haciendo movilización por ejemplo de los dedos, de los brazos, de la muñeca, movimiento circular de la cabeza, también hacerle pequeños masajes a nivel, por ejemplo, donde están las articulaciones. ¿Para qué cosa hacemos esto? Para disminuir el grado de rehusa se empieza a dañar, se empieza a deteriorar. Entonces, mientras lo mantengamos con cualquier tipo de movimientos, eso va a ayudar. Ahora, una característica del paciente con Alzheimer es que se va a olvidar. Entonces, aquí, básicamente, tú tienes que hacer los ejercicios. El adulto no va a ser, como vimos en el video, los ejercicios de movilización de la rodilla, de la cadera, elevación, siempre con una silla de apoyo, para poder guiar. Sería bueno en un tipo de taller práctico para que ustedes muy bien. Y acá, cuando me margen de disminución para que pueda operarse en la cama, claro, ¿no? Está contando su experiencia. Básicamente, pacientes con ansiedad o pacientes con depresión deberíamos tener ya unir de tratar a estos pacientes. Y si amerita, ya tendrían que delegarlo al psiquiatra. Ahora, no quiere decir que porque básicamente el único que puede brindar un tratamiento farmacológico ya dentro del remedio o básicamente ya de alimentos que le podemos para adicional, podríamos darle, por ejemplo, frutas, verduras, alimentos que tengan más omega 3, omega 6, porque el cerebro a la vez también va a ayudar a propiciar una mejor conducción de la mielina y esto va a ayudar a que la actividad física que va a ayudar bastante a mejorar la capacidad del adulto, ¿no? Si el paciente no descansa viendo en la noche, simplemente que el paciente esté lo más activo posible durante el día. Que no descansa durante el día les va a facilitar el trabajo, no es así, porque al final el problema es en la noche, porque ustedes no van a poder que lea algo, que lea, por ejemplo, o que desarrolle un poco de letras, una actividad, que lo hagamos cantar, que si es que puede bailar, que pueda bailar, lo sacamos haciendo cualquier tipo de actividad, esto va a ayudar a que el paciente logre, pues, recuperar lo que queremos, ¿no? Bueno, básicamente en artritis, pues, alimentos que tengan bastante colágeno, puedes darle las gelatinas, puedes darle, por ejemplo, la patita del pollo, ¿no? Que tiene bastante colágeno, no, cartílago también, algunos medicamentos en cápsulas. En el caso de artritis es importante hacerle siempre los masajes, ya, masajes de las articulaciones para que engarra, ¿no? Que es lo que vamos a ver, en el caso de artritis, ¿no? Sí, pero como les vuelvo, ustedes tienen que hacer los movimientos y que sean movimientos o ejercicios leves a dificultar, básicamente, también su recuperación. Recuerden que tiene que ser ejemplos de forzar. Ahora, si la fractura de la cadera la tiene en la pierna izquierda, nosotros vamos a favorecer esta hasta que observamos que haya habido una recuperación básicamente del área que primero esperar que recupere un poco la lesión externamente y ligeramente haciendo movimientos, ¿no? De la parte más distal a la parte más proximal a la parte distal. Quizás haciendo movimientos de los deditos, básicamente, ligeramente algunos masajes, ¿no? que sientan las polesias, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, con eso estaríamos terminando. Agradecerles por la participación a cada uno de ustedes y, bueno, la calidad bienvenida a la pediatría, ¿no? Agradecerles a todos ustedes y, bueno, eso sería todo por las preguntas que tengan. He tratado de responder a la mayor parte de las preguntas por la participación. De igual manera, si desean estar en algún curso con nosotros, pues sean bien bien contados. Gracias a ustedes por compartir nuevas enseñanzas. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muy interesante. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.